Mamá de Cristian Nodal le manda indirecta a Belinda. Mucho se ha hablado de la separación de la pareja que protagonizó el 2021 en cuanto al mundo de la música regional mexicana se trató. Además la cantante Belinda habló por primera vez sobre la separación con Cristian Nodal. Días después de que el cantante de regional mexicano hiciera oficial la separación, Belinda a través de sus redes sociales, la también actriz, publicó el difícil momento que está pasando por la situación. Belly fans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado, comenzó escribiendo. Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mis sentimientos. Les pido que nuestra energía sea amor hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente escribió. Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda amar, no escapar de sí misma sino encontrarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida, concluyó. ¿Pero qué dijo la madre de Nodal? También a través de su cuenta oficial de Instagram, la madre del famoso cantante mexicano envió un mensaje que para muchos fue una fuerte indirecta para Belinda, después de que se diera a conocer el fin de su compromiso con la guapa actriz. En sus historias de Instagram, Silvia Cristina Nodal compartió una emocionante noticia para su hijo. Y es que recientemente anunció que su nueva discográfica será Sony. Fue en la parte de abajo donde la mamá de Cristina Nodal, en opinión de muchos, le mandó una indirecta a Belinda. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. El señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará mal ni la luna de noche. El señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, escribió la madre del cantante mexicano. ¡Gracias!